Siempre puedo empezar de nuevo Te van a conceder lo que les pidas Lo que tengas que pagar, págalo en la cárcel Si me van a meter a la cárcel Que sea por algo que valga la maldita pena Una oportunidad de lo que te pedí, abuela ¡No se lo rega! Si voy a la cárcel, ustedes comenzarán a olvidar mi historia ¡Yo no merezco el olvido! ¡Yo no merezco el olvido!